El punto por lo que significaba la ENO, porque las bases ideológicas tenían una estructura general en que la educación iba de la educación parvularia hasta la educación media con una diversificación de acuerdo a las aptitudes, los intereses e incluso las regiones. Pero además que la ENO trataba de entregar educación gratuita y completa a todos los niños, durante 12 años, o sea, 12 años de enseñanza. Se trataba de una escuela unificada, integral, nacional y diversificada, con programas extra programáticos. Pero donde estaba la clave del problema es que aparecía prácticamente como una educación pública. Ustedes saben, dentro del SUTE había un sector dominante que era el partido radical en la época y que ellos son laicos. Y por lo tanto siempre había grandes discusiones entre cuál era la educación privada, cuál era la educación laica, la educación religiosa, etc. Y por lo tanto ese fue un conflicto. Yo creo que también, en una opinión muy personal, que el momento en que trató de llevarse a cabo este proyecto de la ENO no fue el más adecuado. Yo conocí muy de cerca las bases ideológicas de la Escuela Nacional Unificada porque trabajé los 16 años que fui docente en la Escuela Consolidada de Ávila, que era una escuela unificada, en la cual era como una escuela piloto, donde se ponían en práctica las bases ideológicas de la ENO, pero que no se llamaba ENO, es decir, estaba todo allí, pero no se llamaba ENO. Pero yo creo que a raíz de los conflictos que había, los conflictos políticos que había en ese momento en el gobierno, el momento en que se llevó a cabo y que se trató de llevar a cabo en forma masiva, porque fue incluido en el programa de gobierno, no fue el más adecuado y que debiera haberse tratado de llevar como plan piloto o en una provincia o en un sector, etc., pero no masivamente porque indudablemente eso llevó al fracaso, y a que mucha gente se opusiera a la ENO.